El Atlántico Fuertes como los fuertes vientos que venidos del Atlántico destrozan las arboladas montañas, llegaron aquellos conquistadores que transformaron el nombre del otrora manso río en las revueltas aguas del Shequijel. Porque la sangre de sus bravos guerreros le tiñeron de valentía y coraje. La dulce abuela Ismucané buscó refugio en lo alto de la montaña para ahí regar con sus lágrimas el árbol que generoso le prestó la fortaleza de su tronco para en él apoyar su debilidad de madre y abuela. Nunca lo supiste, gran Ismucané, Pero aquellas lágrimas fertilizadas con el dolor de tu sangrante corazón también fertilizaron la tierra que acunaba las raíces de aquel árbol que conmovido por el dolor de aquel moreno rostro cambió la blancura de sus vetas por el moreno de aquel rostro que se apoyaba en su esbelto tronco. Surge entonces un milagro que sólo en razas fuertes puede darse pues aquel árbol, ennoblecido por las lágrimas de la gran abuela se convirtió en sonoras teclas de hormigo que cantan la grandeza de un pueblo. Ahora las notas surgidas del vientre de nuestra marimba vuelan con alas de libertad acompañando al hijo que habiéndose alejado de la tierra amada le acompaña con acordes de esperanza y armonías de amor. Porque si lejos te encuentras, guatemalteco recuerda que si el tuyo es un país de hermosas marimbas Chapinlandia es el pentagrama melódico de donde surge el mensaje que te envía la madre tierra que con dulces y morenos acentos te canta Si tú eres Guatemala yo soy la Chapinlandia que recuerda tu noble origen de guatemalteco privilegiado que ahora escuchas la música surgida de nuestras azules montañas vestidas con el eterno verde de nuestra clorofila y que llega hasta tus oídos a través de la frecuencia nacionalista de tu pueblo TGW La voz de Guatemala Amigos de Guatemala y el mundo reciban este disco compacto con la música surgida en el país de la eterna primavera Gotita de agua del inagotable caudal de música surgido del surco fértil de nuestros compositores Mínima muestra de la música que transmite la decana de la radiodifusión de nuestro país TGW La voz de Guatemala en su 73 aniversario de difundir el arte y la cultura guatemalteca TGW 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 Gracias por ver el video